Hola, ¿qué pasa chavales? Buenísimo lo que me ha pasado esta tarde. Resulta ser que YouPlanet, imagino que por orden de Yellow Mello, ha intentado también tirarme el vídeo que le hice a Yellow Mello la semana pasada. O sea, no contentos con que me tiraron del canal secundario la reacción que la voy a recuperar, que hice al vídeo de Wismichu de Asiada la review, no contentos con meterme un strike, me querían meter hoy un strike manualmente en el vídeo que le hice a Yellow Mello. ¿Qué es lo que ha pasado? Que YouTube se lo ha rechazado. ¿Por qué? Porque es uso legítimo. Lo que tienes que hacer como Network, YouPlanet, es aprenderte las normas de YouTube, lo que es el uso legítimo y lo que no es el uso legítimo. Pregúntale a Wismichu, que Wismichu lo sabe muy bien. Y me mandan una copia del email que ellos les han mandado intentando tirarme el vídeo. ¡Qué patético soy, YouPlanet! La única diferencia entre ustedes y Badabun es que Badabun, ya que les cobra un porcentaje a sus talentos, por lo menos, patrocinan a sus talentos. Ustedes ni eso, ¿vale? Sois una mierda, ¿vale? O sea, ¿qué pasa aquí? No se puede criticar a nadie de YouPlanet, pero luego tenemos que escuchar a un mes a Wismichu llorando cuando le tira Badabun a él los vídeos. ¡Qué puta hipocresía! ¡Qué puta falsedad! ¡Y qué puta censura de mierda me habéis intentado hacer! Y me habéis comido los huevos. Me habéis comido los huevos, ¿vale? Y no contento con eso, ¿vale? No solamente no me habéis conseguido censurar, sino que además ahora voy a hacer un vídeo y le voy a dar a todo el mundo permiso para que resuba mis vídeos. El efecto Traysan, ¿no? Lo llamaba Wismichu, pues el efecto Traysan. Lo que no puede ser es llorar cuando te tiran los vídeos, pero luego ustedes tiran los vídeos. O sea, la crítica existe, la libertad de expresión existe y si critico a uno de vuestros talentos y a ese talento le jode que no se haga youtuber. ¿Qué pasa, chavales? A ver, lo voy a volver a explicar porque creo que por aquí no lo he dicho. Bueno, no sé si lo he explicado en algún directo, pero muchos no lo habréis visto. Resulta ser que YouTube ha tocado algo y ha roto algo, ¿vale? No sabemos qué es ese algo porque no lo saben ni ellos. O sea, de hecho, yo cuando pasan estas cosas ni me voy al soporte a perder el tiempo, ni me pongo a mandar email, ni nada. Simplemente lo que hago es seguir trabajando y cuando se restaure, pues seguirá su curso. Ha tocado algo y no está revisando los vídeos y monetizándolos. Entonces, estamos un montón de youtubers, yo, Erdala, Surmano, Nauter, bueno, Nauter creo que publicó ayer, pero no monetizó. Están sin monetizarse los vídeos, ¿vale? Hay un montón de youtubers que estamos parados. Yo, particularmente, tengo como 3 o 4 vídeos en el canal principal y un porrón en el canal secundario en privado desde hace 5 días sin poderlos publicar porque YouTube no los revisa y no los monetiza. Hay algunos youtubers que están siguiendo su curso, publicando vídeos porque, oye, porque les da igual, porque tienen ansia de visita y de seguir ganando seguidores o lo que sea, o tienen el culo inquieto y los publican. Yo, personalmente, para mí, ya sabéis que esto es un trabajo y que yo no trabajo gratis, ¿vale? Yo me pego unas horas haciendo un guión, recopilando click, recopilando información, grabando. Me cuesta un dinero mandarle el vídeo al editor para que me lo edite y yo no voy a publicar ningún vídeo hasta que esté monetizado, ¿vale? Yo no trabajo gratis, no sé ustedes, a lo mejor ustedes algunas mañanas os levantáis sintiendo la hermanita de la caridad y cogeis y trabajáis gratis. Yo no, yo cuando esté monetizado los voy publicando. Ya os digo que van un montón de vídeos que estoy ahí acumulando y que no los puedo publicar porque YouTube no se mueve, desde hace 5 días no se mueve. Y como yo, hay un montón de youtubers. Yo os digo, Dalas, Drasser también está, no sé, hay un montón de youtubers que me han venido preguntándome y le está pasando lo mismo. Esto es tontería, esto ni YouTube mismo sabe lo que ha pasado. Esto ha pasado en muchas ocasiones, cosas por el estilo, ¿sabes? Lo que pasa es que, hombre, ya van 5 días sin poder publicar vídeos, somos autónomos y ya está, no pasa nada. Yo lo único que puedo hacer, y es lo que ya sabéis, es que yo, tal y como termino los vídeos o los directos, están disponibles para los miembros de pago, ¿sabes? O sea, los vídeos que tengo ahí sin publicar, los miembros de pago, que hay como 500, ya lo han visto. Y hay mucha gente que me está mandando email, enfadada, diciéndome que no les parece bien, que no les parece bien el castigo que les estoy haciendo, que estoy poniendo los vídeos para los miembros en vez de para todo el mundo. Mira, yo para todo el mundo no los voy a poner, lo siento mucho, pero si un vídeo mío tiene 100.000, 200.000 visitas, es mucho dinero tirado a la basura, ¿sabes? Es coger un par de billetes y romperlos y tirarlos a la basura y trabajar gratis, la verdad que no me apetece, ¿vale? Mucho que los estoy publicando para los miembros, ¿vale? Que es un beneficio que tienen los miembros, porque es que, oye, si no les pongo un beneficio, ¿qué sentido tiene? Que se gasten X dinero al mes. Yo lo máximo que puedo hacer es ponerle lo más barato posible el tema de los miembros en el canal secundario, que está a 1,99. Tío, si tienes muchos monos de vídeo o muchos monos de postca o lo que sea, gástate 1,99 y ahí los tienes. ¿Qué no puedes? No pasa nada, pero tienes que entender que yo no voy a publicar los vídeos hasta que no estén correctamente monetizados. Lo que no es normal es los 3 o 4 tontos que me están viniendo a decir que hay que ver que los estoy castigando, que ponga el contenido para todo el mundo. Mira, chicos, el contenido estará para todo el mundo cuando YouTube funcione y cuando YouTube lo monetiza. O sea, yo hoy creo que no va a ser porque siguen todos sin moverse. O sea, hoy va esto en el mismo camino. No sé cuándo se arreglará. No creo o espero que no tarde más de una semana. Creo que el último vídeo lo subí el jueves. O sea, creo que el último vídeo, no sé si lo publiqué el jueves o el miércoles, pero ya es una pasada, ¿vale? Porque tengo ahí vídeos que, coño, que debía haber publicado y además que son temas que son temas ya de hace unos días, ¿sabes? Que ya no pega mucho subirlo. Incluso hay temas que son de la Isla de las Tentaciones y cosas así de programas pasados y de Gran Hermano que ya no pega mucho subirlo, pero ya es que os digo, es que yo no... Que no publico nada, vamos. Que si queréis que sepáis que está la opción de que se puede ver el contenido que tengo ya, se puede ver siendo miembro, que el que no pueda ser miembro que no pasa nada, que simplemente que se espere a que todo vuelva a la normalidad y ya saldrán los vídeos, ¿vale? En el momento que todo vuelva a la normalidad, pues yo cada día iré publicando un vídeo. Ya está. Yo sigo trabajando. Mira, estoy aquí con el foco arreglado y estoy grabando, ¿sabes? Que no estoy haciendo otra cosa. Pero es que más no puedo hacer. Es que más no puedo hacer, ¿vale? Lo máximo que he podido hacer es ponerlo para los miembros y rebajar el precio de los miembros a lo mínimo que me deja YouTube ponerlo, que es 1,99. Que oye, que es que no puedo, no tengo 2 euros. Bueno, pues ya está.